Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este espacio de educación en derechos humanos del Centro de Derechos Humanos de la UCAP. Yo soy Carlos Luzberti y hoy vamos a estar conversando con nuestro amigo Feliciano Reina. Feliciano, quien tiene una amplia experiencia y trayectoria en el mundo de la sociedad civil, quien ha sido fundador, presidente de Acción Solidaria, presidente de Sinergia, fundador de Codevida y de Civil y Derechos Humanos, desde hace mucho tiempo viene trabajando en lo relacionado a temas de salud, derechos de asociación, organizaciones de la sociedad civil. Con él vamos a estar conversando sobre la gravísima crisis en derechos humanos, emergencia humanitaria compleja que vive Venezuela. Desde 2016, con mucha intensidad, pero hay quienes incluso ubican esta situación de deterioro y crisis generalizada de derechos humanos muchísimo antes. Esto que ha sido caracterizado y denunciado por la sociedad civil como una emergencia humanitaria compleja que afecta fundamentalmente los derechos a la salud, alimentación y vida de todas las personas, pero especialmente aquellas más vulnerables, aquellas que vienen en pobreza, que tienen alguna enfermedad crónica. Y cuyo dato más evidente o síntoma más evidente y grosero es los millones de venezolanos que han salido en condición de inmigración forzada huyendo de esta situación de emergencia. Feliciano, junto con otros destacados activistas de derechos humanos, ha sido consecuente denunciando esta situación y exigiendo tanto a la comunidad internacional como a las autoridades venezolanas la adopción de medidas para atender esta gravísima crisis enfocada en los temas de derechos humanos. Pero también desde los espacios de sociedad civil que dirige y coordina, pues han hecho grandísimos esfuerzos y articulado con otras organizaciones para paliar los efectos de esta crisis que en medio de la contingencia global por el COVID-19 parece agravarse. Entonces, sin más preámbulos, les cedo la palabra a Feliciano, pues para que nos cuente un poco lo que tiene que ver con la situación de emergencia humanitaria compleja y cómo llegamos aquí y cómo esta situación se vincula con o se empeora en el contexto de COVID-19. Adelante, Feliciano. 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 Efectivamente, desembocaron en ese contexto de emergencia humanitaria compleja, definido así, de hecho, por Naciones Unidas hace muchos años, a finales de los 80, para poder describir situaciones de daño humano, de grave inseguridad humana, que no fueran producto de conflictos armados o de desastres naturales de gran magnitud que provocan también unos daños similares. Yo creo que es importante en esto, a ver si esto pasa, aquí está, fíjense, yo creo que vale la pena y precisamente para hacer ese tránsito hasta donde hemos llegado ahora, ver como cuatro situaciones de crisis muy grave. La primera es la política institucional y que va justamente generando con el paso del tiempo, después lo que incluso Amnistía describe en algún momento a algunos de sus informes como una crisis de derechos humanos, y en eso vamos desembocando con el paso del tiempo, pero esta crisis de derechos humanos hay un momento en el que por todas sus evidencias, ¿no?, en la documentación, pues genera el contexto ya de emergencia humanitaria compleja y como tú bien decías, Carlos, ahora en la introducción, su manifestación más evidente es aquel momento quizás, y sobre todo para muchos actores internacionales que no creían que podía estar ocurriendo esto, es aquel paso masivo en un fin de semana en 2017 desde San Antonio del Táchira hasta Cúcuta, y eso fue así como decir, bueno, sí está pasando algo y todas las alarmas prendidas pues tienen razón de serlo, ¿no?, de nuevo es como un efecto inevitable de la emergencia humanitaria compleja, pero es producto de esta, ¿no? y si vemos ahí, ahí para las emergencias hay una serie de causas y consecuencias, digamos, que son, que están asociadas, que sobre todo tienen su raíz en la situación política, en el ejercicio abusivo del poder y después van afectando también, por supuesto, la situación económica y la social. Entonces, ahí están muchos de esos elementos, ¿no? Si recordamos a principios de, digamos, de los años 2000, empezó a haber una clara ruptura del Estado de Derecho, hay que recordar nada más como algo realmente significativo, aquel cambio en el Tribunal Supremo de Justicia que llena, digamos, de magistrados que pasa de 20 a 32, y ahí empieza a haber una serie de decisiones ya mucho más atadas a la ideología, a la política que efectivamente a las garantías de protección que da, la denegación de acceso a la justicia, todo lo que fue ocurriendo en todo terreno de exfoliación, de violación del derecho a la propiedad privada, que no fue solo de grandes, esto afectó también a grupos pequeños en el campo, en la ciudad, y un elemento que fue además asociándose cada vez más con la afectación de derechos humanos, que ha sido la gran corrupción, como la define Transparencia Internacional y Transparencia Venezuela, que no son hechos aislados de corrupción, son de gran magnitud y provocan tal grado de desestructuración de esas, digamos, instituciones que tienen que proteger a las personas, que bueno, que al final terminan afectando derechos humanos. En el caso, por supuesto, de la crisis de derechos humanos, empieza a afectar todas las posibilidades de, incluso, frente a una serie de hechos, de poder ejercer la libertad de asociación, de reunión, de manifestación pacífica, de expresarse la libertad de prensa, y después todo esto va generando estas situaciones que fueron, en algún momento, dado precisamente lo que lleva a mi tía a hablar de una crisis de derechos humanos, con situaciones muy graves de detenciones, torturas, tratos crueles y de ejecuciones, y esas desapariciones también, incluso de plazos breves, pero que no dejan todavía de ser desapariciones. Y entonces, al entrar en el ámbito de la emergencia humanitaria compleja, pues de sus expresiones muy claras, el colapso del sistema de salud. Yo recuerdo con, de verdad, horror, cuando en el año 2008, 2009, con un ministro de salud, Mantilla, empieza una supuesta remodelación de más de 50 hospitales a la vez, y eso fue en ese tiempo, y diez años más tarde, vemos cómo está el sistema de salud actualmente, de nuevo, la vinculación entre la gran corrupción y cómo se van destruyendo esas estructuras que permiten proteger a las personas. El del sistema educativo también, todo lo que ha ido ocurriendo en inseguridad alimentaria y desnutrición, y esto que, en la descripción que se hizo hace muchísimos años de las emergencias humanitarias complejas, y que no se trata, de nuevo, de una situación de guerra, pero se producen efectos similares, que es como, en la economía, todo lo que empieza a pasar, que no es de economía formal, y que pone en mucha situación de vulnerabilidad a la mayoría de las personas, sobre todo quienes están en pobreza, porque empiezan a, eso, a subir costos, son como transacciones que se hacen cada vez más irregulares, ¿no?, y afectan, por supuesto, la vida cotidiana de las personas, y ahí se van enseñoreando, digamos, algunos grupos que van controlando también territorios, y entonces allí, además de ese control social, pues también de las economías locales, con todo lo que eso significa, de nuevo, de precarización de la vida. Y, por último, entonces, también ese terreno que crea tanto daño, que es cuando las personas se ven obligadas a migrar, cuando se produce esta crisis de personas recuidadas, porque ahí hay muchos grupos por esas formas en las que se ven obligadas a huir, porque su supervivencia está comprometida de violencia física, violencia sexual, de inseguridad. Estas situaciones de trata y tráfico, que han sido también ya relatadas de distintas formas en los pasos, ¿no?, por el camino de la migración, reclutamiento forzoso y trabajo, pues, muy precario, claramente, ¿no? Bueno, entonces, bueno, yo creo que vale la pena ver, además, me parece importante destacar el papel que ha tenido el conjunto de organizaciones de sociedad civil, que hemos trabajado en derechos humanos, también en temas de desarrollo, porque de no ser por ese trabajo sostenido, muy comprometido, de documentar los hechos, de estar al lado de las personas que han sido víctimas de violaciones de derechos humanos, de cuestionar el manejo abusivo del poder que ha producido todos estos años, estos daños, de elevar, además, estos hechos a los órganos internacionales de derechos humanos, de no haber sido por ese trabajo, pues, hay mucho de esto que hubiera pasado desapercibido y que no se hubiera convertido, como ha sido ahora, un motivo de preocupación para la comunidad internacional, también. No solo de los órganos de derechos humanos, también, de nuestros colegas en las organizaciones de sociedad civil internacional. Y este trabajo de documentación, de incidencia, ha llevado, por ejemplo, que Venezuela haya estado, de manera ininterrumpida, solo el 2004, digamos, o a partir del 2004, ininterrumpidamente, en el capítulo cuarto del informe que saca la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos Anualmente. Ahora tiene una nueva nomenclatura, y es el capítulo cuarto B. Pero, en todo caso, se trata de unas situaciones estructurales que afectan gravemente las garantías a los derechos humanos. Bueno, ese trabajo de documentación de incidencia ha permitido, entonces, que no deje de ser visible, en todo momento, esta situación tan grave en el país, de manera estructural en materia de derechos humanos, y que además ha servido de base, digamos, mucha de esta información, también, para lo que ha sido la documentación y la visibilización de los hechos, y las recomendaciones que se han hecho al Estado venezolano en otras instancias. Y también esto ha imprimido, muchas veces, por el hecho de que no se permita la entrada de comisionados, de la Comisión Interamericana, o incluso de relatores, y tampoco del Sistema de Naciones Unidas. Esto no impide que, justamente por ese trabajo muy riguroso de documentación, por esa posibilidad de dar acceso a los sistemas, a las víctimas, por ejemplo, de que sus testimonios sean escuchados, no impide, entonces, que se hagan informes sobre el país. Ahí ha habido siempre un reclamo a la Comisión Interamericana, pero bueno, ¿cómo sacan estos informes si nunca han venido? Bueno, precisamente, si ustedes no nos dejan entrar, entonces, desde la Comisión, tenemos también la posibilidad de seguir documentando la situación de derechos humanos en delegaciones. El primero, general, y recordemos que veníamos del 2002, con aquella situación de protesta gravísima, después vino el golpe de Estado del año 2002, y como después hubo aquella instalación en el país, también de, digamos, como de una misión para tratar de mediar en el conflicto venezolano, pero bueno, se hace este informe sobre la situación de los derechos humanos, después entra en 2009 también ya a mirar la situación de la democracia misma, no solamente, digamos, referida a algunos temas particulares de derechos humanos, sino del mismo Estado de la democracia en Venezuela, y finalmente, el más reciente, el de la institucionalidad democrática, el Estado de Derecho y los Derechos Humanos. Y en el punto de Naciones Unidas, también este trabajo ha sido realmente importante. Cuando hablo mucho en conjunto, digamos, cuando pueda decir nosotros, como organizaciones, estamos hablando de un grupo importante, de un trabajo articulado, que ha sido realmente significativo para estos órganos de derechos humanos internacionales, y también ha implicado a nuestras organizaciones generales del ámbito internacional de los derechos humanos. Hay un momento particular muy importante que tuvo que ver con que aspiraba Venezuela a entrar al Consejo de Derechos Humanos en aquellos años 2014-15, y se pone al día con una serie de informes que estaban pendientes, algunos desde 12, 14 años, ante los llamados órganos de tratados de Naciones Unidas. Entonces, varias organizaciones van en diante de los años 14 y 15. Sobre todo en lo que se refiere al Comité contra la Tortura, si recuerdo bien, hubo nueve informes. En el Comité de Derechos Humanos pasaron de 15, y en el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hubo también unos 13, 14 informes, muchos de ellos también hechos como coaliciones. Esto fue, digamos, de enorme importancia porque empezó a dar cuenta también ante el sistema de una situación estructural muy grave que estaba presentándose. Yo recuerdo haber estado en dos, en el de Derechos Humanos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y claro, al ver las preguntas de los miembros de los comités, era claro que empezaba a haber también, digamos, una construcción de lo que estaba pasando, no solo referido a algún ámbito particular, sino como una situación conjunta de afectación. Y esto lleva al examen periódico universal que había habido un primer ciclo entre los años 2011 y 2012, y después el segundo, que es entre el 2015 y 16. Digo que esto también es importante porque de nuevo viene paralelo que le tocara a Venezuela presentarse ante el Consejo de Derechos Humanos para hacer su revisión en esta materia, en este segundo ciclo de Venezuela. Pero de nuevo viene de coincidir con los exámenes ante los órganos destacados. Y aquí, si uno mira a la derecha todo lo que fueron los informes preparados, aquí participaron más de 50 organizaciones, pero a su vez varias de las organizaciones también como coaliciones. Se ve entonces, al prepararlos, cómo hay realmente una situación general que va causando enorme daño a la población. Y esto también permite ver, vamos a decir, siempre lo que se ha hablado, de la interdependencia entre los derechos humanos y cómo afectarse uno implica la afectación de otro. Entonces, aquí lo que fuimos presentando fue en distintas áreas, después hicimos este compendio, que por cierto se consigue en esta página web que les pongo allí como referencia. Pero creo que es importante cuando hablamos también de lo que las demás áreas producen sobre las personas, ver lo referido a los grupos vulnerables. Por cierto, en el caso de las personas privadas de libertad, están allí en los informes, en el ámbito de institucionalidad, porque ciertamente allí hay y sigue habiendo una situación particular que aquí merecía hacerla también una en sí misma, no solamente en el caso de las personas, sino todo lo que la institucionalidad penitenciaria significa para sus derechos. Pero si vemos entonces los grupos vulnerables, pues hay una afectación general y uno puede pensar en cada uno de ellos referido a las otras áreas de derechos humanos. En niños, niñas y adolescentes, en derechos de las mujeres, en la igualdad y no discriminación por orientación sexual, identidad, expresión de género, personas con discapacidad, las personas mayores, que en este momento también ha habido muchísima visibilidad de lo que están viviendo con ya, vamos a decir, la llegada, no solo aquí, pues en otros países, de la pandemia del coronavirus. Hay dos pueblos indígenas también en este momento muy afectados, personas refugiadas y de las personas trabajadoras, migrantes y familias. Esto va llevando entonces toda esta documentación a que para el año 2017, si pensamos en la emergencia humanitaria compleja, ya estábamos dentro de ella, ya la veníamos alertando, ahora vamos a ver el camino más bien de la incidencia humanitaria, por llamarla así, pero, claro, va llevando también entonces a que en el ámbito propiamente del Consejo de Derechos Humanos, oficina del alto comisionado, haya una documentación específica sobre la situación de Venezuela y por iniciativa del propio alto comisionado, Zahid Al-Jusein, en el año 2017 se presenta este informe en la sesión del Consejo de Derechos Humanos sobre violaciones y abusos en el contexto de las protestas, ¿no?, del año 2017. Y el alto comisionado va instando entonces al Consejo a seguir la situación del país de manera muy especial, incluso, pues, en las presentaciones ante el Consejo de Derechos Humanos de su informe, sin hablar solo de Venezuela, destacaba mucho la situación de gravedad en el país. Y a esto le sigue para el año 2018 otro informe, también por iniciativa de la Oficina del Alto Comisionado, sobre violaciones de derechos humanos y la llama una espiral descendente, ¿no?, que parece no tener fin. Pero introduce allí un elemento en sus recomendaciones que fue de enorme importancia, que es que él consideraba que la situación era de tal gravedad que ameritaba investigación especial porque podían estar constituyéndose aquí en Venezuela crímenes de lesa humanidad. Y por eso pide entonces el establecimiento de una comisión internacional de investigación. Él deja el mandato en ese momento, ya como alto comisionado, entra la alta comisionada Bachelet, pero entonces ya el Comité, el Consejo de Derechos Humanos tomó la decisión de por mandato, por resolución del Consejo, pedir a la alta comisionada que preparara informes para el año 2019, un informe de avance a principios del año, en la primera sesión, mes de marzo, un informe más extenso en un diálogo como se llama interactivo, en la sesión de julio y posteriormente otra actualización a fines del año 2019. Esto es realmente importante que se diera este mandato, como le decía, de 2018 a 2019, porque lleva entonces a que en las sesiones ya de final de 2019 y vista la situación y por los informes que presenta la alta comisionada se decida extender ese mandato todavía por un año más. Y hay dos resoluciones, una tras de otra, en septiembre del 2019, la del 26, curiosamente, pues presentada y a distancia del propio gobierno venezolano por Irán, pero esa resolución contiene para el mandato unos elementos que cualquiera de nosotros podría suscribir en términos de acceso al país de miembros de la oficina de la alta comisionada. Ustedes saben que aquí en el país en este momento hay tres personas, aunque no haya formalmente el establecimiento de la oficina. Y así da una serie de recomendaciones de nuevo que tenían mucho sentido porque el objeto y allí también entran a veces estas, vamos a llamar las jugadas como más políticas, a pesar de que se trata del terreno de derechos humanos, pero el objeto de que ese mandato de esa resolución fuera tan amplio era evitar que al día siguiente, el viernes 27 de septiembre, se presentara una resolución para aprobación de miembros del Consejo que sí contenía ese, esa, digamos, órgano de investigación que no se llamó Comisión de Investigación, pero sí misión de establecimiento de hechos porque como era un elemento distinto, entonces esa resolución podía ser presentada y de hecho también fue aprobada y obtuvo más votos que la del primer día. Pero ambas tienen de nuevo elementos de mucha importancia, incluso para incidencia en el cumplimiento de esos mandatos. la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos está operando, tiene que presentar un informe en la sesión de septiembre de este año, nosotros esperamos también que su mandato sea extendido por un año más. Y asimismo, la alta comisionada por su oficina tendrá que presentar informe ahora en julio y posteriormente también en septiembre de una actualización. Allí se le dio un mandato distinto. si la misión de establecimiento de hechos tiene como mandato de nuevo investigar y determinar responsabilidades en detenciones arbitrarias, torturas, tratos crueles, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzosas y esto implica de nuevo determinación de responsabilidades individuales, pues ya no es solamente una responsabilidad de Estado. en el caso de la oficina alta comisionada se le pidió énfasis en la situación del arco minero, hay un trabajo importante de una red que está trabajando en la defensa de los temas ambientales en el ámbito del arco minero, toda la situación de derechos humanos en ese espacio y también enfatizar en derechos económicos y sociales. Entonces, estos informes vienen pronto, pero creo que es importante destacar que todo esto va ocurriendo de nuevo porque hay un trabajo detrás de muchísima persistencia de compromiso, de estar al lado de las víctimas, de no dejar que de ninguna manera hechos que atentan contra la dignidad de las personas que agravan su situación queden invisibles y que no sean atendidos tampoco por la comunidad internacional. Detrás de todo esto hay un gran trabajo de cientos de personas, de organizaciones, de víctimas, de sus familias que son las que hacen posible que esto ocurra. De nuevo, porque como vemos hay también, vamos a decir, jugadas políticas que intentan impedir que se vaya avanzando en la causa de los derechos humanos. Y en el caso de la incidencia internacional humanitaria, creo que es importante también destacando ese mismo papel, cuando uno observa que no hay una acción de estos órganos internacionales que tienen obligación de protección, que tienen que estar al lado de las personas porque se crearon para eso, no para hacer, como se ha dicho muchas veces, o clubes de gobiernos o clubes de burocracia que se protegen y se mantienen en espacios de confort, pues si no salen a proteger a las personas, también como organizaciones, como personas defensoras de derechos humanos, nosotros tenemos posibilidades de incidir. Esta fue el texto o parte del texto de una carta que mandamos más de 80 organizaciones al secretario general Ban Ki-moon en aquel momento y ese era el título, rechazamos la conducta de las agencias del sistema de Naciones Unidas en Venezuela y le expresamos pero de la manera más clara que nos indignaba lo que estaba pasando porque parte de la excusa para no decir ya como ven entrados en 2016 ya en el contexto de emergencia humanitaria completa, parte de la excusa para no hablar de lo que estaba pasando de estas agencias y debo dejar fuera a la oficina del alto comisionado para refugiados pero de las otras era que ellos se manejaban con datos oficiales. Recordemos que en 2013 todavía Venezuela había recibido un premio de la FAO por su trabajo en materia alimentaria es una cosa realmente vergonzosa pero esto lleva a que haya unos cambios en las cabezas de agencias y el propio Ban Ki-moon poco tiempo después en agosto manifiesta esto en una entrevista que se le hace en Argentina. Primero se refiere a las necesidades que tienen ya que ver con lo humanitario comida, agua, sanidad, ropa que no están disponibles y finalmente habla una persona digamos común del secretario general de que hay una crisis humanitaria y la vincula con la inestabilidad política es decir sin decirle el nombre de emergencia humanitaria compleja claramente ya está refiriéndose a esa situación afectando Venezuela justamente por su raíz política y entonces bueno allí cuando nosotros como le decía a partir de los distintos informes vimos que la situación era ya realmente de muchísima más amplia afectación empezamos también a decirnos mira tiene una naturaleza que va más allá de lo que podamos seguir diciendo en materia de derechos humanos esto parece generar ya una afectación humanitaria grave en hambre en salud en mortalidad en crecimiento de la malaria que está pasando y empezamos a investigar y vimos ya para fines de 2015 principios del 16 con el término de la emergencia humanitaria compleja que como les decía lo define Naciones Unidas a finales de los 80 ya para hablar de esas crisis mayores que tienen su origen en contexto de inestabilidades políticas y uno puede hablar de ellas como emergencias complejas términos generales o políticas complejas si se quiere referir a su raíz aunque en el término de emergencia compleja está la raíz política y si no humanitaria que para nosotros ha sido muy importante porque es destacar los daños que se producen de naturaleza humanitaria al final provocan amenazas gravísimas a la seguridad humana por hechos de violencia por cohesión represión una de las definiciones que está de hecho por allá en el año 2000 es que en estos contextos quienes manejan el poder pierden todo interés incluso en gestionar los reclamos de la sociedad en responder a esos reclamos en tratar de entender por qué ocurren y la respuesta es cohesión es represión en muchos casos incluso es opresión es decir ni siquiera poder levantar la cabeza y entonces ser víctima de represión sino mantener a la población en silencio esto va degenerando como decíamos en hambre en enfermedades y en los desplazamientos por socios muy rápidamente voy a pasar también por todo este proceso pero de nuevo lo que quiero también destacar mucho es el papel de sociedad civil de defensores y defensoras de academia por supuesto también si como la posibilidad de actuar por las personas para las personas con las personas tiene que ver también con nuestra articulación con distintos sectores este eco es la oficina de asuntos humanitarios de la unión europea había empezado a hacer una documentación de la situación básicamente de salud y alimentación a finales de 2015 allí si se le prestó atención a los reclamos que estábamos haciendo del país está la carta que les decía Bantimun cambio de agencia y empiezan varias de las iniciativas privadas de atención a las personas ya con enfoque en lo humanitario los programas digamos que podríamos llamar de acción humanitaria y donde muchas de nuestras organizaciones pues empezamos a meternos en este terreno y a entendernos como actores humanitarios a ver qué significaba sus principios sus medios de acción y sus posibilidades también con entes humanitarios internacionales y entonces empezamos también en ese periodo ya a finales de 2015 principios de 2016 a trabajar desde la perspectiva de la emergencia humanitaria completa entre el 17 y el 18 como decía se masifican las migraciones y empieza a haber mucha más atención ya de órganos internacionales la Organización Mundial de Migraciones Médicos Sin Fronteras hay algunas visitas sobre todo fuera de nuestras fronteras también de estos órganos para entender la Organización Panamericana de la Salud comienza también a hacer una expansión de sus programas el grupo europeo financia varios proyectos es decir ahí empieza ya una movilización mayor para atender la situación humanitaria viene una sola persona de OCHA de la Oficina Humanitaria de Naciones Unidas y empiezan ahí entonces a utilizarse algunas de sus herramientas para el mapeo de actores y después por supuesto el interés de una cantidad de organizaciones ya humanitarias muchas de las cuales siguen o viniendo o en comunicación con nosotras con el conjunto de organizaciones que estamos en el sistema humanitario fíjense otra vez la importancia del trabajo conjunto aquí hubo a fines de 2018 10 perdón ¿cuántos fueron? 15 informes 4 nacionales y 11 regionales sobre 4 áreas de derechos ya con un enfoque desde lo humanitario también o sea el daño humano producido por la situación de emergencia humanitaria completa que no tiene su raíz en una violación sistemática generalizada deliberada de derechos humanos pero que tiene consecuencias de tipo humanitario estos informes fueron sobre derecho a la salud al agua a la educación y a la alimentación y reunieron a más de unas 300 personas entre organizaciones personas de la academia especialistas por ejemplo en el ámbito de la salud organizaciones en el terreno y esto digamos destacable siempre el valor de la acción conjunta de la documentación de la participación y el hecho de que estos informes siempre se eleven entonces a las instancias internacionales que tienen también que prestarles atención y finalmente quería digamos en lo que se refiere a la arquitectura humanitaria ya en el año 2019 después de todo este trabajo hasta 2018 con base en lo que ha definido Naciones Unidas desde el año 91 como ven la arquitectura humanitaria y que se crea un cargo de un coordinador global para socorro en emergencias y un órgano que es este comité permanente y ASC para velar por la implementación de respuestas humanitarias se crea la oficina de Ocha y un sistema de sectores para la atención todo esto ya toma cuerpo en Venezuela en el año 2019 para junio finalmente entonces ya hay toda una estructura de coordinación humanitaria con la cual uno siempre tiene pues sus diferencias y sus críticas pero como modelo de coordinación es importante es útil incluso si uno quiere replicar digamos unos mecanismos también propios dentro del ámbito de las organizaciones de sociedad civil pero para atender los distintos temas entonces tiene un grupo que se llama el equipo humanitario de país que lo ven en el recuadro azul arriba tiene también como participantes a dos ONGs internacionales y a tres nacionales estas son del grupo social CESAP Cáritas de Venezuela y Acción Solidaria el movimiento de la Cruz Roja participa como observación y Ocha de nuevo la Oficina de Naciones Unidas tiene la Secretaría hay un grupo de coordinación entre los sectores sectores y estos son los que están trabajando en este momento o activados en el país con una debilidad importante en el tema de la logística que es como la base para todas ellas porque todavía Venezuela no ha entrado de manera formal el programa mundial de alimentos ya estoy terminando para que pueda contrar a conversar lo cierto es que también por acción de organizaciones por insistencia vino este secretario general adjunto y coordinador del socorro en emergencia y allí al irse del país pues habló de estos retos tan abrumadores en Venezuela para sobrevivir se refiere a la falta de acceso a alimentos y después también al sistema de salud y todo esto creo que es importante verlo esto es todavía noviembre de 2019 no estábamos ni cerca de lo que estamos viviendo hoy voy a ir concluyendo con este informe global sobre crisis en alimentos que salió muy recientemente no creo que tenga cuatro semanas todavía no había hasta esta semana todavía su versión en español pero dice que en Venezuela somos la cuarta la cuarta crisis más importante en el mundo en materia alimentaria con 9.3 millones de personas en inseguridad aguda y con necesidad de asistencia urgente recordemos de nuevo este es un estudio del PMA que concluye en septiembre del año pasado es decir que lo que se está diciendo aquí se refiere a septiembre del año pasado y después también se refiere este estudio y creo que es realmente importante cuando uno piensa en no perder de vista las cuatro crisis de las que hablamos al principio la institucional derechos humanos de emergencia humanitaria y la de personas repudiadas que solamente según el estudio en Colombia y Ecuador hay un porcentaje altísimo de personas provenientes de Venezuela en inseguridad alimentaria alrededor de un millón doscientas mil personas y esta es como la conclusión pero yo creo que es muy importante pensar otra vez si vemos que se trata de septiembre del año pasado de este estudio estas 9.3 millones de personas que están en situación de inseguridad alimentaria aguda y con necesidad de asistencia pueden verse ahora complementadas por el número que vemos abajo que son 17 millones de personas más con inseguridad alimentaria ellos la llaman como ligera leve pero dicen en su informe que cualquier shock adicional podría ponerlas en severo riesgo aquí hay consideraciones también en términos de medios de vida pero yo creo que este dato es realmente importante porque es muy probable que dada la situación actual en términos de caída de las remesas de la paralización incluso del trabajo por cuenta propia o informal todo esto tiene que tener un impacto severo también en esas 17 millones de personas además de los 9 millones de personas y a esto ya finalmente el tema de lo que pudiera llegar en términos del comportamiento del coronavirus ustedes saben ya estos son los datos que se han dado de manera oficial sobre las pruebas llamadas PCR reacción en cadena de polimerasas en tiempo real no se están haciendo más de 100 al día pero incluso de esta forma y si no se toma en cuenta porque no se ha dado información sobre la cerca de 500.000 que se dice que se han hecho pruebas rápidas de ahí no hay información pero solo con esta se ve un incremento y yo creo que aquí va a haber un reto importantísimo para nuestras organizaciones que es cómo trabajamos este tema desde los derechos humanos porque ya vemos situaciones gravísimas de estigmatización de personas con coronavirus de discriminación de personas también que estén regresando los malos tratos de por qué se fueron apátridas de malas condiciones de los lugares en los que las tienen también en los supuestos confinamientos porque entendemos que tampoco han sido todos digamos llevados adecuadamente entonces uno no puede decir que eso es confinamiento si las personas no tienen unas condiciones mínimas para llevarlos por 14 días a veces han sido de menos días pero lo cierto es que estamos entrando entonces en ese shock adicional del que hablaba el programa mundial de alimentos para todo esto pues tenemos que seguir organizándonos como grupo de sociedad civil aquí en el mapa de la derecha ven que hay cantidad de actores no solamente ya entonces en el ámbito del desarrollo de los derechos humanos sino también como respuestas a la situación humanitaria todos los nombres que están en negro son de organizaciones locales entonces hay realmente movimiento es realmente importante y creo que nos dice afortunadamente con todo que hay compromiso para trabajar para enfrentar los inmenso retos que tenemos que ver muchas gracias gracias feliciano por ese recorrido y ese cuadro tan tan completo y a la vez tan dramático de lo que es la situación humanitaria en Venezuela en este contexto y cómo llegamos hasta aquí que yo creo que es uno de los datos más relevantes como Venezuela por ejemplo en temas de alimentos después de haber recibido un premio en 2015 poco más o menos tres cuatro años después en 2019 este informe que presentabas al final pues nos coloca en una en la cuarta crisis global de alimentos de manera que es importante entender que esto no es el resultado de un accidente puntual sino que es el resultado de una cadena de eventos que desde la sociedad civil habían venido siendo denunciados desde hace bastante tiempo y sobre todo la relación de esto con lo que tiene que ver el debilitamiento del estado de derecho del acceso a la justicia que tú reseñabas en los momentos iniciales de tu presentación tenemos varias preguntas feliciano algunas que han sido enviadas por correo electrónico otras también disponibles por el chat del canal de youtube la primera de ellas referente al derecho a la salud y las personas con discapacidad ya tú hablabas un poco de los impactos diferenciados de la crisis humanitaria en general y de la situación de la pandemia pero qué mecanismos de protección se están usando para proteger a pacientes cuidadores familiares en la pandemia COVID-19 hacia personas con discapacidad y en casos de pacientes con enfermedades raras me imagino que enfermedades crónicas también podrían estar en esta categoría sí hay un trabajo importante que ha hecho el grupo de CONSORBEN han estado de hecho una digamos una consideración especial sobre esta situación en el clóster de salud en el sector de salud y lo mismo hay un grupo que trabaja en las llamadas enfermedades no transmisibles que tiene que ver con estas crónicas más complejas yo creo que es sumamente importante organizarse es necesario es muy urgente también porque de nuevo vemos que todavía no hemos llegado a esos efectos eventualmente más severos por la atención a la situación del coronavirus pero ya algunas de las medidas tomadas han afectado también la atención de las personas con otras condiciones pero por ejemplo una protesta importante que hubo de personas trasplantadas o personas en diálisis en el estado Lara llevó a que se prepararan unas unidades para ir a las unidades de diálisis yo creo que incluso si esto pasa una sola vez no quedarse en que sea una sola hay que seguir haciendo claramente vigilancia de que estas situaciones digamos no ocurran y de que funcionen los mecanismos cuando se implementan creo que vale la pena también articularse con otros grupos si quien hace la pregunta por ejemplo no ha estado en contacto con Consorven forman parte ahora de la red creo que iberoamericana o interamericana de personas con discapacidad creo que todo esto o internacional creo que es muy importante todo este digamos todo lo que lleve a la articulación y al trabajo conjunto porque es tan compleja de nuevo la situación que trabajando solos o en algún sitio o por algún tema puede no ser suficiente muy bien efectivamente y tú pues has dedicado buena parte de tu trabajo desde la sociedad civil a promover el derecho de la asociación el trabajo en coaliciones en alianzas en asociación de asociaciones entonces creo que tu experiencia y tus comentarios en esto son sumamente valiosos otra pregunta Feliciano tiene que ver con cómo se puede plantear una adecuada salud física y mental en época de cuarentena y esto lo conecto con otra pregunta que tiene que ver con cuáles son las medidas necesarias para garantizar el respeto a la vida y los derechos de las personas en estas situaciones de cuarentena social o de pandemias Mira yo aquí tengo una quizás por lo que nos tocó oír en los inicios del VIH y del SIDA yo tengo una posición que y eso a ver también afortunadamente se va haciendo compartida que parte de la promoción digamos solamente de aquello relacionado con el coronavirus que puede llevar a la muerte y además cómo de que las personas que puedan tenerlo o que puedan eventualmente venir sin que se sepa realmente si tienen el coronavirus o no entonces son las personas las que pueden hacer daño y esto nosotros vimos que causó estragos en los inicios del VIH todo relacionado con la persona la persona culpable la persona entonces estigmatizada después objeto de seria discriminación y eso entonces llevó a que por lo menos por mucho tiempo al principio lo mejor era quedarse escondido y quedarse escondido lleva entonces también a daños propios o eventualmente también del grupo y creo que es muy importante lo que mencionaron en términos de la salud mental no solamente la física yo creo que aquí afortunadamente como empieza a haber más y más investigación hay que enfatizar que hay unas digamos condiciones que pueden ser más vulnerables a no solamente contraer el coronavirus sino haberse más afectado en la salud que efectivamente pueden llevar a la muerte pero esa es una minoría y si hay que preservar las capacidades que se tengan que aquí desafortunadamente no son muchas para la atención y que no haya una acumulación digamos muy grande al mismo tiempo de necesidad de atención pero es importante saber que el virus sí se puede contraer que no es letal automáticamente que puede pasarse de manera asintomática o con síntomas leves o moderados conozco un buen número de personas en España que ya lo han pasado y que esto sí requiere entonces unas medidas adicionales para que por ejemplo un confinamiento por propia también conciencia pueda ser llevado con responsabilidad para uno mismo para las personas del grupo familiar pero ese confinamiento en la situación general que hemos visto de precariedad de la vida no podemos pensarlo aquí igual que en otros lugares ni puede pensarse en algunos sectores dentro del mismo país igual que en otros sectores quien vive al día con necesidad de comprar alimentos cada día cuando los puede comprar porque no hay otra hay que entender que necesita flexibilidad para poder llevar ese día a día y que habría que hacer una política pública de dotación de insumos de protección que además tienen que llegar al personal de salud y a otras personas que puedan en un momento dado por su profesión por su acción por su actividad estar en riesgo o sea yo quiero decir con esto que las maneras de llevar adelante unas prácticas preventivas del coronavirus no pueden dejar de tomar en cuenta toda esta situación de emergencia humanitaria que hemos venido viendo y al tomarlas en cuenta entonces poder generar las condiciones para que las personas se protejan en términos de salud mental el confinamiento ahora la pérdida incluso para algunas personas que pueden ver la novela las personas digamos para niños personas mayores sencillamente quiera distraerse un rato esto impone peso muy importante yo creo que hay una serie de herramientas que he estado viendo en internet algunos justamente seminarios en la web como este que dan herramientas importantes yo creo que son fundamentales porque de nuevo otra de las condiciones muy difíciles para exigir digamos un confinamiento estricto es que bueno no todo el mundo tiene un espacio físico en casa suficiente para llevarlo con cierta digamos holgura esa no es la realidad general así que en lo posible poder buscar esos mecanismos de apoyo que están disponibles gratuitos se pueden ver por los teléfonos en algunos casos conversar compartir creo que es sumamente importante si ser un experto sin ser un experto en la materia pero la verdad es que estos son elementos importantísimos a tomar en cuenta en este momento seguimos comentando algunas de las preguntas que nos habían llegado en el caso de Venezuela Feliciano no es viable el ingreso de ayuda humanitaria sino un sistema de seguridad es posible convocar el principio de R2P R2P el principio de responsabilidad de proteger con el empleo de fuerzas militares multinacionales o combinadas de seguridad como los cascos azules de Naciones Unidas mira ese es un digamos un tema que sale una y otra vez el de la responsabilidad de proteger pero eso tiene sus mecanismos establecidos también y además implica yo creo que una buena cantidad de las acciones que se están llevando adelante que tienen que ver con digamos presión diplomática actuaciones también en esos vamos a decir diálogos intercambios bilaterales o multilaterales y la última de las posibilidades pero tiene que pasar por el consejo de seguridad y ya hemos visto la división que hay allí respecto de Venezuela de hecho en la sesión de ayer 20 de mayo se vio claramente la división entre países respecto de Venezuela y sobre todo los que tienen derecho a veto entonces se ve digamos que ese no es el camino creo que además para el país es mi opinión la compartimos mucho el proceso necesario y por fuerza de los hechos tiene que ver con una negociación que probablemente no sea de corto plazo aunque el deseo de resolver la situación institucional urgentemente está en todos pero si pensamos que es posible que lograr el acuerdo por lo menos en ciertas áreas que sean de implementación urgente uno de ellos lo hemos planteado es la entrada a Venezuela formal del programa mundial de alimentos es la gran agencia logística de Naciones Unidas con capacidad para movilizar transporte granos insumos de otro tipo llegar a las personas por supuesto siempre de nuevo en coordinación con actores locales no sería de manera completamente aislada y si en algún momento dado se invocara alguna ayuda también de algún sector más tipo digamos de capacidad por naturaleza militar esto siempre en respuesta humanitaria es subordinado a la coordinación civil hay unos principios los principios de ocio que rigen esta acción así que no pensemos que pueda ser utilizado de ninguna manera un mecanismo así para una acción de otro tipo que además de nuevo muchos pensamos que es inconveniente para el país sabemos que mientras pasa el tiempo el sufrimiento se hace mayor pero hay que construir capacidad por el lado humanitario y sin duda también capacidad en lo que respecta a las soluciones políticas que necesita el país efectivamente la importancia de un acuerdo que ponga el acento en lo humanitario y que ponga a las personas en el centro tú mencionabas en el corte del comentario anterior lo que tenía que ver con los problemas de estigmatización que estaban sufriendo algunas personas que habían regresado y en tu experiencia en el trabajo con el caso del VIH como ese temor generaba que las personas terminaran escondiendo la condición en este caso también hemos visto como las medidas que se han venido tomando desde el punto de vista del confinamiento o la cuarentena también se han venido relajando como tú muy acertadamente señalabas desde el punto de vista de lo que pasa con esas personas que viven al día que tienen que salir a la calle porque si no pues simplemente no tienen no tienen cómo comer y cómo pues esto efectivamente va generando una situación que se puede complicar aún más en un sistema de salud colapsado como el que tenemos en Venezuela en este caso Feliciano la semana pasada pues el informe que publicaron las academias nacionales alertando sobre la situación de riesgo en el corto y mediano plazo en Venezuela en función de la situación de crisis y un poco la respuesta que ha tenido desde las autoridades criticando amenazando y persiguiendo un poco en el mismo esquema en el que ustedes desde la sociedad civil pues han sido víctimas de también actos de acoso de parte de las autoridades y creo que aquí es importante lo que tiene que ver con uno de los elementos que se ponen de manifiesto cómo hacer el trabajo en un contexto de acoso contra la sociedad civil de persecución del derecho de asociación del derecho de libertad de expresión donde hemos visto periodistas que han sido privados de libertad por informar sobre situaciones en materia de coronavirus pero también un poco lo que han venido haciendo ustedes y el otro gran problema desde el punto de vista del trabajo de la sociedad civil en cuanto a documentación la falta de acceso a información información creíble información confiable que permita ejercer contraloría ciudadana desde el punto de vista de políticas públicas tú lo mencionabas un ministro de salud que hace años dijo que iba a modernizar remodelar 10, 50 hospitales al mismo tiempo y cómo la corrupción y la gran corrupción que ha mencionado Transparencia nos ha traído también o ha sido uno de los ingredientes de esta emergencia humanitaria compleja Sí, aquí de nuevo Carlos y quienes nos están escuchando para nosotros en el caso de la digamos de las restricciones o los riesgos de los intentos muchas veces de callar voces creo que la herramienta más fuerte que tenemos a mano de nuevo es la articulación la acción organizada y muy rápida hemos visto por ejemplo de nuevo en el caso de periodistas si inmediatamente empiezan a ponerse en marcha los distintos mecanismos para reclamar públicamente para elevar los casos a los sistemas internacionales de derechos humanos incluso a órganos políticos también todo esto empieza a generar no solamente un ruido público sino también una serie de comunicaciones privadas que eventualmente dan entonces con la libertad que no siempre y desafortunadamente es plena muchas veces con restricciones medidas cautelares tenemos a nuestro amigo cercano también del movimiento de buscar los días en una situación de este tipo pero de nuevo lo hemos visto en el caso de especialistas en el ámbito de la salud que bueno tienen que salir a sus colegas los grupos gremios también a reclamar en una situación tan difícil como esta y donde más bien se está apelando a una represión más dura a un cierre de los espacios de comunicación se hace mucho más necesaria nuestra nuestra acción coordinada nuestro trabajo conjunto lo que puede eventualmente digamos generar tal presión aunque parezca que no funciona termina funcionando pero esa es la forma de contrarrestarla la verdad y por otro lado sí ciertamente una una vigilancia sobre lo que se está haciendo para en otro ámbito ya no ese de la represión directa a organizaciones y actores en el ámbito de los derechos humanos o humanitario o médico y ahora vendrá también seguramente en cuestiones de alimentación por las protestas que se generan por falta de alimentos de gasolina todo esto también va a generar un trabajo adicional para quienes estamos documentando emplazando existiendo interpelando que va a ser ciertamente muy 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 arduo y creo que de nuevo hay que estar por un lado preparado y por otro lado en la digamos en las posibilidades que haya articulado con otras personas y organizaciones efectivamente la importancia del trabajo articulado Feliciano ya en los momentos finales de esta conversación pues varios comentarios felicitando la exposición el trabajo y por supuesto calificando la situación de muy triste y muy compleja que viene en adelante como como se puede desde la sociedad civil las otras organizaciones de la sociedad civil el sector privado las personas individualmente contribuir a salir adelante en medio de esta de esta crisis de esta emergencia humanitaria compleja y por otro lado también tú que tienes una experiencia directa y de primera mano del trabajo de incidencia ante Naciones Unidas ante los mecanismos internacionales que viene en los últimos momentos sabemos que hay un nuevo ciclo del examen periódico universal el año que viene que del otro lado pues el gobierno también se moviliza y moviliza a como dice Carlos Ayala no a las ONG sino a las ONG a las organizaciones muy gubernamentales en apoyo así como a sus gobiernos aliados entonces ¿qué ves o qué recomiendas para seguir haciendo en el futuro para trabajar en buscar la salida a esta emergencia humanitaria compleja? Justamente bien compleja la situación para responder Carlos sobre todo que si ya aparecía puesta arriba sin estos momentos de cierres y de falta de gasolina y de una respuesta más cerrada y más represiva pues se hace aún más difícil pero yo creo que la solidaridad interpersonal la humana es fundamental yo creo que ha sido importante cuando hablan no del distanciamiento social sino de una distancia física pero digamos si de una enorme cercanía social más bien de cercanía de empatía creo que es importante que las personas que se sientan muy agobiadas por la situación se comuniquen que lo comuniquen que busquen los mecanismos para poder manejar las enormes dificultades que esta situación tan difícil produce en un sentido un poco más amplio sí creo que también va a hacer falta igualmente esa solidaridad pero ya más bien entre sectores y organización no podemos trabajar como a veces se le dice en silo no este es el silo de los granos este es el silo de la sino realmente tiene que haber una interconexión que además nos va a llevar a seguir trabajando con nuestros pares internacionales porque esta es una situación que debilita ya a quienes estaban en situaciones precarias y por otro lado crea también situaciones de problemas ya en los minutos finales de esta conversación con Feliciano Reina volvemos a ti Feliciano para un comentario de cierre en medio de toda esta crisis que podemos seguir haciendo muchas gracias Carlos ya quienes participaron hoy al centro de derechos humanos de la universidad católica y y también a la alianza por la educación en derechos humanos de nuevo yo creo que el mensaje en general es ahora de mucha solidaridad de muchísima cercanía de empatía de digamos la la noción de que somos parte de esto juntos con nuestras distintas capacidades y de claramente no no dejar desde lo que ya sí es nuestro propio ámbito que sean invisibles las situaciones que tanto afectan a las personas y que podamos seguir acompañándonos y generando capacidades para incidir y para buscar los mecanismos que eventualmente y de nuevo con la conciencia de que no será una situación de muy corto plazo pero con la conciencia de que si es posible avanzar hacia unos cambios digamos estructurales que nos hacen falta para para el bien de la población en Venezuela gracias Carlos gracias a ti Feliciano por tu presentación a todas y todos ustedes por acompañarnos una vez más en este espacio de educación en derechos humanos en la web les invitamos a que se suscriban al canal youtube del CDH y a que nos sigan por las redes sociales del centro de derechos humanos de la OCAV arroba CDH guion de piso y arroba alianza EDH para recibir información de nuestras próximas actividades igualmente que pues puedan seguir también a Feliciano en sus redes sociales arroba acción solidaria desde este mismo sentido invitarlos a que sigan las actividades de la alianza EDH más de 50 personas y organizaciones agrupadas para trabajar y promover la educación en derechos humanos para promover la vigencia efectiva de estos derechos gracias y nos seguimos bien ¡Gracias! Gracias.